Yo nunca creí que mi pueblo me iba a dar el gran privilegio de ser alcaldesa de Bar Verde del Camino. Nunca lo creí. Y tuvimos esa suerte. Y han sido cuatro años ilusionantes y cuatro años bonitos y cuatro años de proyectos, pero también han sido cuatro años muy duros. Nadie nos vendía productos para limpiar los colegios, o sea, nadie le vendía al ayuntamiento. Y un concejal mío tuvo que ir a una tienda de Bar Verde y decirle, por favor, confía en nosotros que te lo vamos a pagar, danos una oportunidad. Y ese señor nos dio una oportunidad. Y como se dice aquí en el pueblo y lo dejó allí apuntado, hace mucho tiempo que lo borró. Se le pagó. Y me quedo con cosas que a lo mejor vosotros no veis, es más, no debéis verlas, pero cuando alguien entra en mi despacho con la lágrima en el ojo, como iría yo si me tocara, porque además la vida da muchas vueltas, a decirme que no puede pagar la luz y el agua, que no tiene para darle de comer a sus hijos, el ayuntamiento con el fondo social consigue que esa persona cubra los servicios básicos y quien entró con una lágrima sale con una sonrisa. Esa es la política.